Mira el Pepe allá, vamos a caer. El Pepe. El Pepe. Aquí con mi compa el Cesc. Este Cesc. Este Cesc. Mi gente, mira que dos figuras yo junté hoy. Este Cesc y el Pepe. Este Cesc. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Aquí con mi compa el Cesc. Hey Pepe, Pepe, Pepe. Eh, Amarillo. Espérate, espérate, no te voy a decir así. Ya, Pepe, no te voy a decir así. Pero, Amarillo, mamá. Hey, yo le quiero poner un ratito que ustedes adormen. Yo junté, ya yo que yo junté a estas dos figuras. Al Cesc y al Pepe. Yo quiero poner un ratito. ¿Qué ustedes quieren, mi gente? Me vestiré el Pepe. ¿Están dispuestos a hacer un reto que les voy a poner? El polochecito no tenía rojo, pero tenía con tres. El Pepe. El Pepe. Relajando, relajando. Relajando. Entonces, este Cesc, cuéntame, ¿cómo fue que tú lograste la fama? Eh, que me estaba entrevistando un pano mío. Yo dije, eh, te sé. Eh, te sé. Eh, te sé. Y te hiciste viral, ¿sí fue que tú te hiciste viral? Sí, así me hizo viral en TikTok. Entonces, Pepe, cuéntame, ¿cómo fue que tú te hiciste viral? Yo... Michael, ese ****. Amarillo grabándome. Entonces, yo... Hey, ustedes son los más virales, loco. Ustedes son más virales. ¿Cuándo un filtro es junto? El Pepe y... Eh, te sé. Sí. ¿Cuándo un filtro? Viene, viene, viene... Viene, viene, viene... Viene, viene, viene... En la entrevista que hicieron a Capricorn, yo vi que... Hay un video tuyo y que cagando por ahí. ¿Es verdad ese video? Sí, sí. Michael me lo mandó. No. No, Michael. Tú no tienes ****. 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 Fue Michael que me lo mandó, fue. Yo no quería, fue él que me lo mandó y me lo enseñó, fue. Tú no cagas. Me lo enseñó. ETCS. Ey, pero el C, yo vi que el C te subió a su... a su Instagram. ¿Qué tú te sientes orgulloso? ETCS. ¿Tú no te sientes orgulloso de eso? Tengo Rimi con él. ¿Tienes un Rimi con él? ETCS. ¿Y cómo dice la canción? El Pepe. ETCS. Ey, mi gente, mira con quién me encuentro aquí, con mi compa. ETCS. El Pepe. Amarillo. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Mi gente, eh. Miren aquí dos figuras, lo más viral de las redes sociales. El Pepe y ETCS. 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 No se parece mucho el C, pero en verdad. Dilo para que te haga creer tú. ETCS. El verdadero ETCS. Y este es el verdadero Pepe. Miren, miren. Nada más le falta el poche rojo, nada más. Nada más le falta el poche rojo, nada más. Mira en el alfro. No tiene cerquillo. Dame banda. Y la pasolita loco. Dame banda. Tú sabes, tú sabes que me escuché una broma con la pasola, ¿no? Ya. Tú sabes. Entonces, óyelo con la vuelta, mi gente. Nosotros hicimos una pequeña parodia al Pepe y ETCS, que son lo más viral ahora mismo en las redes sociales. Si a ustedes les gustó esta parodia, yo quiero que ustedes lo compartan y le den like a este video. Para que nosotros sigamos haciendo más parodia como esta. Sabes que es lo que es. También suscríbanse a nuestros canales. Los links estarán en la descripción. Apóyennos con una suscripción que en vez de en verdad la necesitamos. Y el Pepe. El Pepe. Este es el Pepe. ETCS. 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 tiradera está para el cherry, para mi mamá, para la trompa, todo el mundo con tu video, ya tú sabes, es que hay que tener el cherry ahí para ver que lo ve, con tu video, tiradera, ya usted sabe.